¡Nada! yo no se levanten por que puede estar otra Es que van a estar venga No se, está el agua ¿Nó yo? Son animales Toma la vacanza ¿Van por otra costal? No es el metro Si no, es el metro ¿Pueden buscar la punta de la otra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí, ojo! ¡Aquí, ojo! ¡Aquí, ojo! ¡Aquí, ojo!